Muy buenos días, estimadas familias, a todos. Muy buenos días, Padre Ángel, capillán de nuestro colegio Instituto Linares. Muy buenos días, señora Francisca Domarchi, rectora de nuestro establecimiento. Y saludamos también a don José Pascual, representante de los Marianistas Canchín. Hoy es un día muy especial para todos. Nuestro establecimiento, en su conjunto, se viste de colores patrios y vuelve a reunir en nuestro querido colegio todas las fiestas de esta hermosa época del año. Es una danza que pertenece a la familia de La Cueca y que es típica de esta zona. Invitamos a los estudiantes del primero básico A para reventarnos con este hermoso baile. Les vamos a dar un gran aplauso para darles confianza en esta presentación. Y ahora, ya están tomando orinación. Mientras tanto, yo les cuento que la Gasparosa fue una danza típica de las tertulias de nuestra zona. Y mientras ya escuchamos y hacemos silencio, les cuento que este baile típico, la Gasparosa, y ya están tomando vacación, la traen hoy a nuestro escenario los estudiantes de primero básico B. Y los recibimos con un aplauso muy, muy grande. ¡Gracias! 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 Bien, vamos a continuar. Volvemos a pedir silencio, por favor. Y en esta oportunidad nos trasladamos a nuestra zona norte. La cual nos recibe con su impecable calor y noches estrelladas. Y nos detenemos en la Castalpaia. La cual es una danza. ...estos bailes arreglando. Se prepara el segundo básico A, el segundo básico B. Los padres nos pueden esperar a luego del inicio Santa para tomar las fotos de los días. Invitamos entonces a los mujeres en el segundo básico A y B. Se prepara también el tercero básico A y tercero básico B. Vamos aplaudiendo el concurso. También se merece el aplauso. ¡Muchas gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.